¿Qué es lo que se ha dedicado a él? O un triunfo a nuestro hermano que perdimos, pero bueno, así el fútbol y todos estamos trabajando para cada uno en su equipo seguir mejorando. Creo que un empate para ellos fue fundamental, nosotros queríamos los tres puntos en nuestra localía, pero esperemos trabajar esta semana para por ahí rectificar esos errores que cometimos el día de hoy.